El manicomio Todos sabemos que a los 30 días de estar internado en un hospital psiquiátrico la persona cambia, no para mejor. El manicomio es una institución total y como toda institución total, en algún momento la particularidad, la singularidad de la persona queda subordinada a la lógica del funcionamiento institucional. Si tu vida tiene esas paredes tan absolutamente estrechas toda tu capacidad de generar una relación interesante, deseante con el mundo va quedando muy agotada. No es fácil vivir adentro encerrado. En las internaciones nadie va de tu familia. Me internaron porque una persona me vendió la casa. Se aprovechan de las propiedades de las personas con algún problema mental. Y ahí fui a morirme. Hasta que un buen día el equipo tratante viene y nos dice bueno, acá la mano cambió esto va a cerrar. O sea que la desmanicomialización sí se puede. Sí, exactamente. Sí se puede. Y es una reparación que va más allá de la víctima del manicomio es una reparación que es para toda la comunidad. Entonces vamos con el artículo Cierran pabellón en Cabret e inauguran casas de residencia. ¡Qué buena! De esta manera y en línea con lo que establece la ley de salud mental se busca dejar atrás el encierro para mejorar la calidad de vida y recuperar la dignidad de los usuarios mediante un abordaje integral de inclusión. Habría que pensar las vidas que han vivido en el manicomio como vidas resabidas. Como vidas que tienen la sabiduría de la supervivencia. Son vidas que han aprendido a sobrevivir. Son las vidas del porvenir. Son las vidas del porvenir.